Nicolás Ferreira, primero para Diego Hernández. Allí va el centro para el número 25, sale el arquero. Se quedó con la pelota el guardameta Hornos cuando había caído Ferreira en el área. Pablo González que la tira hacia adelante, buena pelota para el chino Rodrigo Rivero. Así va Rivero por el segundo, lo tiene 14, golazo, golazo de Liverpool. Golazo del chino Rivero que prefirió hacerla él, tenía solo a Soria para dársela diciéndole tomá y hacelo. Pero bueno, se fue acomodando, se fue acomodando. Encaró y luego le pegó el 14, doblete del chino Rodrigo Rivero, Liverpool 2, Juan 3. Igual que en el primer gol en el sentido de quedar uno contra uno. Y después la cerda que siempre va cuidando la zurda de Rivero y que en primera instancia lo hace bien. En el primer intento de remate, miren, le va a tener una primera intención de sacar el remate de zurda. Esa, y ahí no puede, porque cierra bien el arco y la zurda, pero después ya en la segunda no pudo hacerlo. Nadie lo ayudó a la cerda, también es justo decirlo, no hubo tiempo para que retrocediera ningún jugador de Wanders. Y se aprovechó esa situación aislada de uno contra uno, un jugador que está marcando la diferencia en el partido y una diferencia también grande en el resultado. Cuarto gol de Liverpool en esta Copa, el segundo de Rodrigo Rivero en esta competencia, está sentido el golero Hornos. Son tres los goles en contra que tiene Wanders en esta Copa Uruguay. Sí, a mí me llamó la atención.